Yo tengo una rubia llamada Lizanne, yo tengo una rubia llamada Lizanne, que yo no la cambio ni la doy por nadie, que yo no la cambio ni la doy por nadie, ay hombre, que yo no la cambio, ay hombre, que yo no la cambio. Ella a mí me dice, toda la mañana, ella a mí me dice, toda la mañana, no te me levantes, quédate en mi cama, ay hombre, quédate en mi cama, ay hombre, quédate en mi cama. Pisa a mí me dice, todas las mañanas Puedes a ti me dice, voy a ir a ver temprano Quédate en mi cama, vamos a colocarnos Quédate en mi cama, vamos a colocarnos Ay, yo, 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 yo Vamos a volver Pero flaco, carajo Quédate en mi cama, vamos a colocar